Y la fiesta bailamos, dale candela, mueve tu cuerpo y olvida la pena Porque esta noche se puso buena y yo te daré una vida loca Y yo sigo moviendo el mal ritmo porque a mi me gusta bailarlo contigo Todo lo que quieras, todo te lo doy, una noche loca solo es tu y yo, tu y yo Ella llegó rápidamente, me controlo, con su mirada simplemente me hipnotizo Verla a ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti, hay besos en tu boca, para, para ti, mírame en tu boca, para, para ti Para, para ti, estoy vacilando, para, para ti, sigo pierreando, para, para ti, mírame bailando, para, para ti Mira como lo baila, su cintura me enloquece, DJ súbeme el sonido, más lo aumenta, más se mueve Esa tipa está loca, brindando de copa, ella se pilla pegadito, le gusta como provoca Suelta, esa tipa nunca está sola, la gana gana, boom, boom, subele para la loma Es su casa una dama, es la rico Marbala, comprende el concepto, pero que chispa mala Ella llegó rápidamente, me controlo, con su mirada simplemente me hipnotizo Verla a ella bailando conmigo, es lo que quiero yo Para, para ti, una noche loca, para, para ti, hay besos en tu boca, para, para ti Mírame en tu boca, para, para ti, oh, 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 oh Para, para ti, estoy vacilando, para, para ti, sigo pierreando, para, para ti Mírame bailando, para, para ti, oh, 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 oh Solo busco el momento para robarte un beso Dime si lo que siento es una locura Para, para ti, una noche loca, para, para ti Hay besa en tu boca, para, para ti Mírame, provoca, para, para ti Para, para ti, una noche loca, para, para ti Hay besa en tu boca, para, para ti Mírame, provoca, para, para ti Para, para ti, me estoy vacilando Para, para ti, sigo pierdeando Para, para ti, mírame bailando Para, para ti 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6, 7 and 8 1 and 2, 3 and 5 and 6, 7 and 8